Como ya es una tradición, la familia de Organización Radiofónica Tamaulipeca Grupo Mante llevó a cabo con gran éxito el evento denominado Mi Carrera ORT 5 kilómetros y 3 kilómetros. La expectativa fue grande. Los deportistas del Mante y la región acudieron al llamado, registraron su participación desde días previos y este domingo 1 de septiembre, desde las 6.30 de la mañana, todo estaba listo para recibir a los participantes de esta gran actividad. Corredores de experiencia, corredores amateurs, clubes deportivos, promotores del deporte en Ciudad Mante y público en general, asistieron a esta gran carrera y caminata convocada por esta empresa radiofónica y que tuvo gran respuesta. Fueron cientos los participantes de todas las edades, en las categorías infantil y libre, femenil y varonil. Desde muy temprana hora, los corredores se apostaron frente a la casa de la radio de Ciudad Mante, en la avenida Juárez 703 Oriente, para confirmar su asistencia. Y en punto de las 7 de la mañana, nuestra gerente, Lucía Díez Piñeiro, acompañada de la alcaldesa electa, Patricia Chío de la Garza, dieron el banderazo de salida a las actividades de 3 kilómetros y 5 kilómetros. Nuestra gerente, Lucía Díez, agradeció a todos los patrocinadores y participantes por ser parte de esta importante actividad. Advirtió que Organización Radiofónica Tamaulipeca realiza esta y otras actividades con el único objetivo de impulsar a la sociedad en actividades donde la comunidad se integre, se active y participe. Gracias a nombre del ingeniero Enrique Cárdenas de Lavillano por estar aquí con nosotros. Gracias también a las autoridades que en un mes, en menos de un mes, un mes va a encabezar también el municipio del Mante y construyendo fuerte, porque nuestra sociedad se merece precisamente niños, jóvenes y adultos fuertes y sanos aquí en nuestra localidad y en la región. Gracias a todos los amigos que vinieron de Gómez Farías, Antiguo Morelos, de Nuevo Morelos, me decían que de Ocampo, todas, de verdad, si se me escapa algún municipio de Jico, gracias también por estar aquí temprano para hacer esta mañana mi carrera ORT Radio Este, que es el gran evento de ustedes, de ustedes porque son los corredores y los caminantes y las familias que impulsan, sin duda alguna, el mejoramiento físico en sus hogares, ahí y en las escuelas. Gracias también a las escuelas. Dentro de este evento acudieron desde todos los puntos de la zona urbana y rural del Mante. Nuestra audiencia participó y como año tras año dijo estar presente en estos eventos que realiza Organización Radiofónica Tamaulipeca. Aseguraron que seguirán presentes en los eventos que esta empresa desarrolle, porque existe un vínculo muy fuerte entre Organización Radiofónica Tamaulipeca y la comunidad. Ah, sí, como siempre, este, este, haciendo deporte y al llamado de la ORT en diferentes actividades. Sí, cinco kilómetros. Ah, sí, en la actividad deportiva y, y te digo, somos seguidores de ORT, vamos, venimos a las, a las peregrinaciones cuando es aniversario, a todos. Ah, no, que muchas gracias, este, por hacer, este, que haya más participación, ¿verdad?, de la gente y que haya más carrera. A pesar de que traemos una menor de tres añitos, llegamos bien, sin dolores, de rodilla, nada, este, y pues bien padre, todo. Hay que abonarle a la salud más que a las medicinas, que al rato ya nos estén haciendo falta, entonces, pues mejor invito, invito a que una hora se invierte en hacer este, pues ejercicio diariamente. Hay, hay que tener nuestra clasecita de ejercicio, nuestro momento de hacer ejercicio para, para bien del cuerpo. No, definitivamente, digo, como a título personal, sí fue un logro para mí, porque normalmente yo hacía alrededor de los 36 minutos por la, por los 3.000 metros, y ahora bajé hasta 29, pues digo, la motivación de, precisamente, de la convivencia, creo que eso fue lo más, lo más importante. Es como el espíritu olímpico que se ha perdido, porque ahora ya hay muchos profesionales, pero recuerdo muy bien que lo importante no era ganar, sino competir. Tendría que ser más frecuente, diversas pruebas, todas las categorías, como ahorita, mira qué convivencia tan bonita. Para ORT Noticias, le ha informado Santiago Hernández.